Y también en un momento dado crear escollos para que esto signifique problemas para lograrla. Debido a todo eso, ya que nosotros desde el año 2010 empezó el proceso de mi hija y este individuo, hemos vivido de manera recurrente este tipo de situaciones y en el lenguaje jurídico lo llaman chicaneadas. También es así que hubo más de 70 amparos con sus apelaciones y todo en el proceso familiar. También me hace mucho ruido que los delitos que le estuvieron fabricando a mi hija fueron inicialmente en la Fiscalía del Estado, en lo que es la agencia que está en Cortemex. Entonces, una persona me dijo, no me consta, sería cuestión de investigar, que cuando se le hizo la primera fabricación del delito a mi hija, que fue a finales del 2011, este sujeto se encontraba ahí, no lo puedo asegurar. Sin embargo, pues, me hace dudar, dudar porque no es raro. En este momento yo confío en que el señor fiscal y todas las personas a su cargo se aboquen a velar porque esto no se vuelvan a presentar estas situaciones. Sin embargo, mi forma de pedirles es que, de manera muy respetuosa, les domino, les invito a que por favor sean un poquito más cuidadosos en este proceso, puesto que estamos viendo que el enramaje está por todos lados. Pues yo creo que esta situación de este individuo no significa que sea el primer sujeto que tiene infiltrado este autor intelectual en este lugar, en esta fiscalía. Es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo. Y también me preocupa porque también, independientemente, que aparentemente estoy tranquila, nosotros vivimos con sobresaltos y teniendo que cuidar cada detalle y vigilar cada detalle. Y yo creo que merecemos...